Hola, hola, bienvenidos el día de hoy. Voy a estarles hablando de los iluminadores. En especial el día de hoy voy a estar hablando de esta paleta que contiene 6 iluminadores. Bienvenidos a todos. Si no me conocen, mi nombre es Felipe. Me pueden darle click en suscribir y en notificaciones y pueden seguirme en Instagram bajo el nombre de Art of Spirit. El día de hoy voy a estar hablando de esta paleta que se llama 24 Karats of Gold, básicamente. 24 kilómetros de oro y se llama Skin Frost. Es la paleta Pro, profesional de Jeffree Star. Es esta de aquí. El día de hoy quiero hablar de esta. Cuenta con un espejo bastante grande. Me gusta esta paleta porque contiene varios tonos. Este de aquí se llama Sarcófagos. Es un tono como doradito, pero bien bajito, así como que no es muy fuerte. Después cuenta con este desnudo que está aquí. Que es más como desnudo, no sé si se alcanza a ver. Creo que sí, ahí se ve perfectamente. Y después contiene este como chocolatito. Que está por acá. Creo que ahí se alcanza a ver. Es más como dorado, chocolate. Y después contamos con legendario. Este legendario es un tono rosita. Un tono muy, muy bonito. Después continuamos con Giza. Giza va a ser este color que tengo aquí. Voy a aplicar aquí. Un tono como dorazno. Después contamos con el tono de Liberace, que es un tono dorado completamente. No sé si se alcanza a ver ahí. Vamos a tratar de deslucharlo una vez más. Ahí está. Básicamente el día de hoy quiero hablarles un poquito de cómo y dónde lo van a aplicar. El día de hoy estoy usando estas brochas que son las de Rose Gold de la marca Crown. Es perfecta para aplicar el iluminador. Usualmente agarrarías el iluminador o highlighter. Voy a usar el tono legendario, que es uno de los que más me gustan aquí. Básicamente ustedes quieren agarrar, pues obviamente el tono que ustedes quieran, lo van a sacar. Y en el tono donde está su pómulo, aquí en esta parte donde está el pómulo, vamos a aplicar el iluminador. El iluminador se hizo muy famoso porque da esa iluminación de una piel natural, una piel hidratada, una piel saludable. Básicamente por eso se hizo famoso. Ustedes lo van a traer así. Y lo van a tratar de difuminar así. No sé si se ve la diferencia. Ahí no tengo nada. Y aquí sí. Voy a aplicar un poquito más porque la cámara sí se come bastante el maquillaje. No sé si se está viendo ahí. Ahora, usualmente lo toman aquí así. No sé si se alcanza a ver ahí. Después lo traen aquí. Cuando lo aplican aquí en el largo de la nariz, es para darle un efecto de ancho. Así como de, no de ancho, sino de que está bien bastante grande. Si usted puede ver ahí. Usualmente también algunas personas lo traen aquí abajo. Para darle ese pequeño toque de brillantes. Y esto es básicamente todo. A mí me gusta mucho este. Yo no tenía anteriormente paletas de iluminación. Este me gustó bastante porque aunque no se ve que contenga tanto producto, el con muy poquitito producto que ustedes apliquen es bastante suficiente. No sé si se puede ver ahí. Muy, muy bueno. La verdad, a mí sí me gusta mucho este, esta paleta en general. Yo la recomiendo al 100%. Si ustedes tienen como que alguna duda, alguna pregunta. Ustedes pueden ir a cualquier counter de belleza. A cualquier lugar donde venden productos. Ya sea de Lancome, Estée Lauder, Origins, Bobby Brown, MAC. Pueden verles y pueden hacerles una muestra del iluminador. O inclusive pueden adquirir uno económico. Obviamente en Walmart, en Target, en CVS. Son productos que básicamente están más al bolsillo. No se llevan la misma calidad muchas veces. Pero lamentablemente, si nos llevamos un excelente aprendizaje. Porque muchas veces lo que necesitamos es aprender, aprender, aprender a aplicarlos. Yo sí les recomiendo que usen este tipo de aplicador. Porque es bastante práctico. No me gusta, no soy muy fanático del fan brush. Porque siento que no tengo el poder y la precisión para estar aplicándolo. Yo sí les recomiendo algo así más, como que digamos así, wow. A mí sí me gusta tener ese control de la precisión de cuánto producto voy a aplicar en todo. Usualmente recuerden que lo van a aplicar en las mejillas, en la nariz, o en la puntita de la nariz. Aquí. Para darles efecto de iluminación y de hidratación a tu piel. Un efecto natural. Un efecto, obviamente, de una piel saludable. Espero que con esto haya quedado claro. Porque muchos de ustedes me han preguntado por esto. Es algo que me encantaría compartirles. Y me encantaría que ustedes me dejen su feedback. Como les gusta. Qué es lo que piensan. Si les da miedo. Si tienen necesidad de otros trucos. Y yo con mucho gusto, yo les traigo más. Recuerden que los iluminadores se van a aplicar. Todos después se van a aplicar. Después de los pasos, básicamente, un maquillaje. El primer. El maquillaje. El iluminador. Blush. Y contour. Para darle contorno al área de la cara. So, ustedes déjenme saber si ustedes tienen alguna otra duda. Y yo con mucho gusto se los traigo. Nos estamos viendo para la próxima. Y recuerden, déjenme sus comentarios. Y suscribirse al canal. Bye, bye.